hola 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 había escuchado de un video de por ahí bueno estamos aquí con el señor truogo que ha sido declarado como npc del meting bueno porque puede estar parado en el city bueno no está parado en el city porque si porque perdiendo el tiempo si no está dopando le estoy buscando dopes más dopes más dopes y miro es no sale pero bueno hoy ya estamos aquí en city no estamos haciendo jefe no estamos abriendo cofres no estamos buscando manera de espectre y sucesivamente estamos acá en city porque quería mostrarles los bonos que tiene o los bonos o cómo se debe cómo nos debemos dopar para un pv m según mi punto de vista yo no he dicho que éste ha dicho tal persona unido dicho que éste ha hecho el admin o el agm no sé etcétera etcétera esto es mi punto de vista a lo que yo he jugado a lo que yo vengo jugando a mis conocimientos vale lo primero para todo ya sea para pvp para pvm es primordial la espada ya sea para guerras para versus o para monstruos vale en este caso esta espada lo que tengo ahorita es nuevo recién lo he hecho pero todavía no le he probado recién con ustedes vamos a probarlo vamos a bautizar lo le sacado ayer no he hecho un intercambio me salió 1 con 65 de media inteligencia 20 de 3 a 20 y 20 críticos me parece lo cambié por esto porque la inteligencia no me servía mucho para guerrera y bueno es sacarle a partir de 60 hasta 63 yo creo que no es tan difícil por lo menos debes tener 60 de media para hacer jefes o metines de la manera más eficiente que no estés perdiendo tiempo como dos a tres minutos rompiendo metines porque lo que necesitamos en este servidor es romper más rápido metines o jefes para acumular más cofres de cofres donde tú puedas sacar ítems de mejora bueno lo primero media si tiene 60 de media está bien pero por lo menos que tenga fuerza por lo menos que tenga fuerza tiene 63 de media pero no tiene fuerza ya pero por lo menos que tenga no muerto o no muerto o críticos o demonios alguna de esas de que me valdría tener 65 de media que tenga retardo que tenga este desmayo y que tenga no sé medio humano medio humano puede pasar no no sé hay jefes y hay medio humanos con jefes yo creo que sólo hay dos o uno con medio humanos ellos ya y al meter las piedras por lo menos hay que meter las piedras más tres si no tenemos más cuatro yo sé que cuando iniciamos no tenemos todo lo necesario cuando iniciamos cuando rompemos metines las piedras más tres caen yo fui a metinear con mi equipo de madera con mi envenenada con piedras más 2 más 1 porque no tenía ni más tres imagínense cuando abrió el servidor era tan pobre o sea cuando abrió el servidor era un poco más difícil ahora le han puesto más fácil las cosas así que le he puesto las piedras penetración críticos y monstruos porque le he puesto anti magia pues no hay otro no hay otra piedra más para tv no puedo poner veces decir me sé de hechizo porque yo aunque esta servidor está viendo que la aura dura eternidad hasta que tú mueras o sea que sería conveniente ponerlo de hechizo para las habilidades pero como pego desde desde el mamut no es necesario vale le he puesto resistencia no piedra anti magia porque yo de mi punto de vista creo que los monstruos tienen magia y entonces por lo tanto si lo pongo resistencia anti magia pues puede reducir el daño no bueno ese es criterio de cada uno de nosotros ya el casco lo primordial es en la alma lo primordial es la media y fuerza o no muertos o algo que sea que se que sea concordante con tu raza el casco el casco tenemos bueno yo le he evolucionado al 101 por la por el hp que me da este le he puesto demonios no muertos porque para betines es no muertos sí o sí en la mayoría de los jefes son demonios a mi parecer a mi punto de vista entonces prefiero ponerle demonios que místicos o orcos también hay jefes de conocer raza pero es mejor demonios después de regeneración hp por si por ahí estoy siendo violado pues puede regenerar no le he puesto resistencia magia por la misma por la misma situación que acabo de explicar en el arma le he puesto brisa de ataque pues en un metinero en un metinero cuerpo pues felicidad de ataque es primordial no para que te parte que más rápido también tenemos acá en el escudo le he puesto apagones obviamente no muertos demonios y fuerza y bloqueo por si las moscas por ahí en el pendiente el pendiente tengo este demonios no muertos animales el 20 por ciento provee de caer objetos y resistencia a veneno la resistencia a veneno se lleva porque hay jefes que te envenenan y pues te sacan bastante por eso le he puesto resistencia a veneno el máximo bonos es 10 por ciento y probabilidad de caer 20 por ciento de objetos pues no hay otro bono es más no para mí es innecesario ponerle orcos o místicos pero si puede prefiero ponerlo caer doble objetos porque a veces no te puedes poner ni guantes porque utiliza estos accesorios acá y acá en vez de animales puede haberle puesto también este defensa de espada porque hay hay otros usuarios de otros reinos que vienen y te atacan entonces por lo menos con defensa con defensa espada puedes defenderte un poco ya pero como no me ha salido ese bonos ahí pues le he dejado si no quería hacerlo más tantas cosas el cuyer en cuyer le ha puesto regeneración de hp obviamente también le ha puesto penetración y críticos de hecho eso hp y defensa de espada por la misma condición que acabo de explicar hacia arriba por los jugadores de otros reinos que te atacan el versalete me sale del opuesto no muerto y demonio como ya les vengo explicando que yo uso eso más hp penetración que no debe faltar y resistencia magia a causa decir es si no si no presiden mucho de resistencia magia pueden colocarlo también 20 por ciento proveería de caer objetos hay monstruos que no tiran todo al 100% sólo me tienes que tirar al 100% todo pero hay mobs o jefes que no tiran todo al 100% así que con ese bonos con el 20% de que caiga doble objetos estarías este como te digo estarías tendrías más probabilidad de que te caigan más cosas el zapato antes del zapato voy a pasar de armadura era armadura la armadura yo le he puesto valor de ataque pero este valor de ataque muchos me dicen que está bujo por lo que he hecho de acá y acá dice valor de ataque 20 pero si te das cuenta si te das cuenta si yo me quito eso sigue siendo 20 eso no significa que acá viene ese valor de ataque no este valor de ataque se va acá en daño de ataque si ustedes ven si ustedes se fijan tiene 50 de al valor de ataque ahí es lo que incrementa verás chicos no es acá esto de acá no sé de qué bonos es pero ahí se permanece es creo que es del mismo personaje ya le he puesto defensa espada defensa dos manos defensa dos manos me ha salido días porque esto le he dopado antes de que lo ponga antes de que lo pongan los bonos al 100% pero bueno eso no es tan necesario que digamos el reflector así que lo he dejado así 10% de que será el daño que será absorbido por hp y pues hp y le transmutado a uno de a rael porque se ve más guay con eso como se vuelve a decir más guapo y bueno después tenemos los zapatos qué pasa con los zapatos porque no estoy usando los de monstruos al principio yo también usaba los de monstruos eso de acá pero después leí por el disco decir oye yo le bajo menos será porque estoy con botas este oceania digo ajá entonces cuando tú 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 te pones estas botas te da este resistencia contra daño de habilidades que también afecta a los monstruos o sea que si ellos te atacan van a reducir su daño de habilidad de ellos yo mataba este ayatún así esto de acá con este se botas este botas empíricos y brazalete de dragón que te da este defensa contra habilidad daños contra habilidades que aumenta en un 15% o sea 15% de defensa contra habilidades lo mismo el mismo bono es que acá que te dice acá resistencia contra daños de habilidades y entonces yo me puse yo hice mis botas y me puse eso y aguantaba más aguantaba un poco más cuando yo iba con el brazalete de dragón me bajaba hasta acá pero como él el demo en atacar pues regeneraba no así que aguantaba pero si me atacó acá un poco más moría estaba tirado en el suelo pero me pongo acá estos dos zapatos y estos aguanto hasta acá así que no no me preocupo mucho de esto y ahora y ahora por eso y ahora he visto que los piedras cuando tú rompes me tienes le sacas más con los océanos con las oceánicas que con los píricos porque a ver el zapato pírico solo te da 10% de monstruos 10% de monstruos y éste te da 150 de valor de ataque o sea que incrementa más tu ataque así que prefiero este ponerme el valor de ataque que tenga más valor de ataque que el monstruo porque sólo este me da sólo 10 ahora que subiera 15 ahí sí habría un poquito más de diferencia en el de monstruos porque sacarías más bueno no discutamos eso y sigamos ahora yo tengo mi pet el kiffy el kiffy tiene 20 penetración monstruos 25 a 5k de hp esto se consigue en este acá en las tiendas espectres que se consiguen con monedas espectro en el vídeo anterior ya les expliqué cómo se consigue las monedas espectro bueno sigamos el cinto este cinto de acá este de acá te da 20 por ciento de monstruos el cinto rúnicos no el cinto no sé cómo se llama ese cinto no sé si lo tendré por acá no hasta el cinto de armas el cinto de armas sólo te da 15 por ciento de monstruos si tú le metes estos que este refinados sólo llega a tener te llega a darte 21 pero esto te da 24 28 de monstruos este estaría dando en total sé que es mejor hacerlo esto de acá a secaste acá en cintos y armaduras y no es tan no es tan caro hacerlo o sea no es tan difícil hacerlo esos estos cintos porque los materiales caen bastante de ese de ahí versión este cofre de versión 4 coge de mejora de versión 4 ahora el talismán talismán de tierra yo creo que sería primordial que tú inviertas en tu talismán de tierra porque tales contra las maneras tierras con el talismán de tierra matas a reina araña matas a el besito matas a youtube y además te da monstruos más 25 por ciento y la puedes topar se puede topar con los bonos normales que se ingresan a los a la armadura no tengo acá lo tengo la salón los bonos que metes normalmente a la armadura no atuendo sino a la armadura con eso lo puedes topar lo he topado 20 demonios 20 no more 20 animales y 20 envenenamiento pero nunca llego a envenenar a los monstruos y la fuerza no que no debe faltar porque y con los refinados te estarían dando 5 6 5 8 9 10 más de monstruos a 35 por ciento de monstruos estarías cargando hasta ahí ahora pasemos con los parte de atuendos el el skin que llevo tiene medio humanos monstruos valor de ataque 150 tiene fuerza demonios 20 fuerza animales bueno acá en esto de acá voy a tratar de cambiar en vez de animales por no muertos ahí me están quitando 20 de no muertos para el metín para los metines pero es difícil que salga esos bonos porque este mes se me ha demorado que salga mucho porque y para más como eso no puedes no puedes meterlo este al dopador y doparlo no tienes que por la manualmente igual que este el talismán ahora el casco el casco también lo he comprado de shop o sea con las monedas espectre no con cois monedas espectre te da 3k de hp y 20 monstruos y de transmutado a este de acá no sé a mí me gusta a otros no les gusta pero bueno el atuendo o el atuendo claro el atuendo ávalo tienen 5k de hp y de 30 monstruos no se puede dopar que tengan tenido intentado pero no puedo para así que no sirve supongo bueno el mamut el mamut te da 40 por ciento de monstruos que en el vídeo anterior les he dicho como les he dicho cómo sacarlo pues están 200 piedras gaia si no consiguen mamut también este dan dragones 40 por ciento también dan este camellos 40 por ciento en los dragones tira este youtube y otro tira los dragones y bueno pasemos con las auras las auras me han estado diciendo que no se pueden topar yo desconozco exactamente porque en mí dos están topadas así que no puede irme a comprar y probar si quedó pago no porque no tengo plata ya él en él ahora le he metido 20 de velocidad de ataque 555 de hp y 20 críticos y yo creo que es el mejor top o más o menos el dope intermedio porque he visto dos más fuegos he visto dos que me han dicho oye cómo lo sacas tanto cómo está tu aura les me hacen ver con retardo con desmayo 20 críticos o sea hay quedó para un poquito más bonito que digamos no sea más un poquito más por menos un poquito semi perfectos para reducir el tiempo que perdemos rompiendo metines ahora las estolas esta estola es de 25% es ángel esto la ángel cuando no se ve acá y no me gusta mucho que digamos carambas así es aunque si no si se ve guapo pero ya pues bueno está bien ahí dejamos este le metí un arco de 65 de media o sea un marco un arco zodíaco con 65 de media que tenía 20 animales vitalidad 20 orcos 20 no tenía otro perfecto así que tuve que hacerla es luego anillo de poder y este anillo cae en este si no me equivoco este anillo cae de cae de balones ya pero si no puedes conseguir de balones mira de balón de balones de 20 metros a lo mismo los mismos bonos no a cada 20 20 es lo que da 30 claro eso de cada 30 las más también pero es algo ya no que digo no este de hueso de dragón no sé qué defensa puntos 200 ya estas cositas de esto de acá ya pero lo puedes conseguir entiende a espectro cuesta 500 y también el piruleta berra también lo puedes conseguir a caja de luna que tira ya y ahora y qué más que más que me estoy olvidando a este y que me estoy olvidando creo que nada ya y chicos y por favor hacer el biólogo o sea hacer mi biólogo no significa y yo creo que es algo muy rápido de hacerlo solo a partir de notas de líder te pide media hora de tiempo cada nota de líder que son 50 y que esperes cada 30 minutos yo por lo menos he hecho con alarma le puse alarma 30 minutos vaya no olvidarme suena mi alarma y le entrego y así ha pasado los mismos con el misión de ción pión los demás misiones o sea de de las dientes de orco hasta misión de notas de líder no me he fijado los bonos si realmente la entregan o no pero si deseo un pión si da un kdhp el primero el segundo te da un apuntó 100 kdhp y o sea te dan tres tres opciones para elegir hp de valor de ataque y de fans tú ya eliges cuál es tú quieres hacer y tampoco no se olvide de los rocíos estos rocíos salen a la primera y los mismos este bonos pero si tú quieres sacar el máximo también salen al máximo pero se cuestan 10 kk o sea que te quedarías pobre y y las bendiciones cuestan 100 k que no te olvides de llevarla y pues que está la energía yo no tengo de acá 8 de energía de 8 puntos porque de 10 se me acabaron se me acabaron o sea yo tenía de 10 por ciento pero no se me acabaron de y de 8 salen bastante así que lo estoy usando eso para hasta que tenga más cosas que tenga más almejas y sacar las piedras estos diacristal de energía se hacen con piedras y pues con piedra y más fragmento si no me equivoco ya bueno chicos ahorita ahorita estaría cargando un total de a me olvidaba del mono donde se llama penetrador no sale allá miren chicos yo yo personalmente tengo algo de 600 libros de estos monos ya de los pets que tengan un mono del nivel 105 y que no les dé ningún bonus simplemente te dé el bonus básico que tiene ahí nueve puntos de hp defensa y ataque y crítico de la integración no pues chicos esos libros caen fáciles cofre de cofre de este de mascotas caen fácil me refiero a estos cofres a estos cofres y estos cofres te tiran los libros por ejemplo en mi caso yo estaba buscando el de monstruos pero parece que no tiene aquí en este servidor no tiene monstruos ese libro de monstruos se llama casa casa monstruos creo que se llama esa opción le he puesto perforación que me da nueve por ciento le he puesto verse que me da valor de la que diez por ciento y bloqueo por si las moscas donde es que no había otro bonus más bueno bueno chicos eso ha sido por este video y me pasé todo el tiempo hablando y hablando cabra como loro pero bueno espero que pues tomen conciencia para hacer un pvm pero eso depende de ustedes hay usuarios que normalmente se dopan así con hp y críticos si no es no es tan necesario ni tan primordial hacer un pvm a la perfección con que lleven monstruos y con que rompan metines suficiente vale bueno chicos eso es todo adiós